Si los vientos se oberecen, sin amar por ti se gallan Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra, tú la llegas, con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que donan un amor de ti Si el camino que las flores me vieran a los hombres Por cual mano, o de aceras, vuelve a dar Desde luego se creía, y sin ti no exigiría Lo más bello que el mundo puede saber No me haces nada, conmigo 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 Puesto bebo en la vista de un niño cuando voy pasando Y al oír el camino del mar que me dice cantando Y ahí yo te daré lo que hizo toda la creación Yo no sé qué diré Puesto bebo en la vista de un niño cuando voy pasando Y al oír el camino del mar que me dice cantando Y ahí yo te daré lo que hizo toda la creación Pero desde el agua fluir con la cual los dos ciegas La fe que apresiona su boca Y la sombra de un árbol la cual te llegará a descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay real amor Si quieres verte a dudar A la estrella que alucina lo hizo un libro en tu cuerpo Y tú en desconfianza que no te esperas en tu cuerpo Y tú en desconfianza que no te esperas en tu cuerpo Puesto bebo en la vista de un niño cuando voy pasando Y al oír el rapido del mar que me diste cantando Y hay Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que es libre Puesto ver a la vista de un niño cuando voy pasando Y al oír el rapido del mar que me diste cantando Y hay Dios verdadero que hizo toda la creación